Vamos a Guaymas Tu puedes Julio tu puedes Estamos en Miramar Julio consiguió prestado una lanchita para irnos a pasear por toda la costa de Guaymas a ver hasta donde llegamos Vamos a esperar unos 5 minutos a que a que llegue Julio para la lancha Vamos a bajar todo para treparnos a la lanchona Entonces nos salimos y ya tenemos la primera falla técnica Ya ha valido madre Remos, ahí te vamos Esta prendió bien mashingo Esta huevo Al 100 Que horror este hipórono Sorry marro, sorry marro Silenta la cosa eh ¿Ahora? ¿A dónde vamos Remos? No me mudeo el mago ¿Cuál era el plan? Esnorkelear las islitas desde Miramar hasta llegar a Cabo Aro y pasar ahí la noche Se preguntarán ¿Por qué Guaymas y no San Carlos? La verdad es que hay mucho por ver y conocer para estos lados también Pasado un rato llegamos al primer punto de snorkel Las gringas Música 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 Zafó la bujía, valió bien. Vaya, el Ramón está bien preocupado. Ya no hay a qué hacer. No sabe cómo la vamos a hacer. Va a parecer que es mentira, va. El Julio ve el lado positivo, se va a poner a pescar. A ver qué sale. Y aquí mi compa, pegó un chapuzón. Mira, velo. Míralo, me gusta el morro. Vamos a ver qué hacemos. A ver cómo nos va. Valió madre la ida hasta allá, hasta el paro. Nos tuvimos que parar aquí ya. A que nos echaran la mano porque ocupamos. Ocupamos de hacerle algo ya al motor a ver si jala. Parte de la aventura. Parte de la aventura. Parte del show, ¿no? Después de dos horas y de mucha lata, a como se pudo, le acomodamos la bujía y nos tendimos a buscar un lugar donde acampar. Pues la reliquia valió madre. Empezó a dar lata. Una bujía valió bestia, venía dando lata y entonces nos tuvimos que parar antes de tiempo. No alcancemos a llegar al faro. Nos tuvimos que regresar. Entonces ahorita ya nos paramos aquí. Aquí, al parecer aquí, aquí va a ser donde vamos a acampar. ¿Valió madre la ida al faro? ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a enorkelear a la fregada. Ni pedo. Es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Like. Para leer. El julio se rifó con un pescadito empapelado bien chuki. Y la carnita ufa ni se diga. Ahora sí, tocaba cargar baterías para mañana. Gracias por ver el video.